La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Podemos ver el Evangelio de hoy como una oportunidad para asumir nuestra responsabilidad en la vida cristiana, que es una responsabilidad que nos lleva al encuentro con nuestros hermanos para también percibir allí la presencia de Dios y ellos puedan percibir la presencia de Dios en nosotros. Se gana o se pierde si asumimos esta invitación que nos hace Jesús en el Evangelio. El Evangelio de hoy de Mateo capítulo 16 versículo 24 al 28 nos recuerda que Jesús vendrá rodeado de los ángeles y dará a cada uno lo que merece según sus obras. Allí debemos nosotros revisarnos cuáles son nuestras obras. Las obras de la misericordia, especialmente las obras que permiten ayudar a otra persona y mostrar la misericordia de Dios. Por estas buenas obras nosotros también vamos a merecer el premio que tiene Jesús. El premio que nos anuncia Jesús que es el reino de los cielos. Y debemos entender también que merecer este premio de la vida eterna, este premio del amor y de la bendición de Dios, también conlleva cargar con la cruz. Por eso Jesús también en este Evangelio nos dice, el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Renunciar a sí mismo es renunciar a nuestros caprichos y aceptar la invitación de Jesús. Tomar la cruz de nuestra responsabilidad. A veces la cruz es pesada, a veces es demasiado pesada, pero confiando en Dios podemos seguir adelante. Este Evangelio nos llena de esperanza a todos, de vivir la esperanza de que vamos a recibir el premio que Jesús nos tiene prometido, el de la vida eterna. Y veamos el cargar la cruz de nuestra vida como la oportunidad de ser libres, de vivir libremente la alegría del Evangelio, de vivir libremente la invitación de Jesús de asumir nuestra responsabilidad como cristianos y como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga siempre.